La CGT repudia a la Corte. El Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo expresó su enérgico repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió preventivamente las elecciones de Tucumán y San Juan cinco días antes de su ejecución. En un comunicado señalaron que la decisión del máximo tribunal compromete la vigencia del federalismo y genera un grave antecedente institucional. También se expresaron a favor del resguardo de las autonomías provinciales y en defensa del derecho fundamental de los ciudadanos de convalidar sus representaciones y autoridades políticas a través del libre ejercicio democrático del voto. Esta CGT reafirma una vez más su compromiso y convicción con el diálogo y el respeto mutuo como los fundamentos basales de una convivencia comunitaria que promueve el desarrollo, el progreso y la paz social. Otro de los que se pronunciaron fue el ministro de Justicia Martín Soria que precisamente también habló del tema del federalismo y cómo se atenta contra el federalismo. El ministro Martín Soria dijo y señaló que la Corte a través de la suspensión de los comicios de San Juan afecta gravemente al federalismo. Esta Corte Suprema tuvo prácticamente 30 días, 30 días ambos expedientes relativos a los comicios de San Juan y Tucumán y recién faltando 5 días, oh casualidad, resuelve suspender cautelarmente ambos procesos eleccionarios con todo lo que eso implica, afectando gravemente el federalismo, la institucionalidad y la república en la Argentina y en las provincias argentinas. Esa es la misma Corte que tiempo atrás también cautelarmente, fíjate vos, resolvió meterle la mano en el bolsillo a todas las provincias argentinas, también resolviendo cautelarmente en favor de uno de los candidatos de la oposición, me refiero al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los jueces de la Corte como que siguen los designios de quien lo puso a dedo allí en el máximo tribunal de justicia del país. Los constitucionalistas claramente tienen la razón, 5 días antes, sin resolver sobre el fondo de la cuestión, porque, a ver... ¿Qué implica resolver sobre el fondo de la cuestión? A ver, resolver sobre el fondo de la cuestión significa ponerse a analizar los artículos de cada una de las constituciones provinciales. Aquí lo que hicieron fue suspender el proceso eleccionario. Esta Corte Suprema, que no es la primera vez que se mete en el juego de la política. Casualmente, ayer a la mañana del presidente de esta Corte Suprema, lo escuchábamos frente a un congreso de empresarios norteamericanos aquí en la Argentina, opinando sobre la economía, sobre la crisis monetaria que supuestamente advierte él en la Argentina. Lo que nos cabe preguntarnos, ¿no? Este juez puesto a dedo por Mauricio Macri, ¿dónde estaba hace algunos años atrás cuando Macri, de un plumazo, le pedía al fondo 45.000 millones de dólares a todos los argentinos sin el aval del congreso para endeudar a las futuras generaciones? Y ayer a la mañana, antes de sacar este fallo insólito, estos dos fallos insólitos, él opina de economía y del rumbo económico de la Argentina. Es evidente que hay algunos que quieren que esta democracia que todos supimos conseguir y que tanto beneficio nos trae a todos, ¿no? A algunos sectores, como estos jueces de la Corte, como de la oposición y sus medios, ¿no? Es evidente que quieren una democracia bien, bien debilitada, que pueda ser manejada por los grandes factores de poder que cada vez que gobernaron la Argentina nos destruyen. Es claramente una Corte que está jugando con tiempos políticos, con tiempos electorales y es claro un mensaje, yo te diría, más que una intervención judicial, no solamente una intervención judicial sobre ambas provincias de Tucumán y San Juan, también es un mensaje a la política, un mensaje mafioso, claramente un apriete. Pensemos que falta un mes para el cierre de listas, para ir a una elección nacional y enfrentar a esta oposición que se siente parte de los fallos que saca esta Corte Suprema. A ver, el recambio, si la gente te quiere o no te quiere, lo decide la gente. De eso se trata el proceso democrático. Siempre y cuando las constituciones provinciales lo permitan y esté dentro de las reglas del juego, aceptadas por todos en cada una de las provincias con sus autonomías, es el juego de la política y el de las normas que así lo habilitan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!